Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento la perturbadora foto de Donald Trump. Desde hace unas horas se había realizado una supuesta imagen de Donald Trump que habría sido filtrada por Anonymous. En dicha imagen se ve al presidente de los Estados Unidos siendo rociado con spray de bronceado para así lograr su peculiar tono naranja. Miles de personas la han compartido y se han burlado del presidente. Incluso algunos medios la han compartido. Pero realmente todo es un vil engaño y la foto es falsa. Y es que haciendo una rápida investigación se puede encontrar que la imagen es parte de la obra Imágenes Mentales del artista Alison Jackson, en donde presenta diferentes personalidades como Trump, la princesa Diana, Kim Kardashian o la realeza británica en situaciones hilarantes. Es así que esta no es la única foto parodia de Donald Trump. Hay varias. Hay una donde se le ve haciendo cosas íntimas en la oficina oval de la Casa Blanca. Otra donde se le ve abrazando a miembros de un grupo raciste. Y una más, teniendo una fiesta con reinas de belleza y una actriz de videos para adultos llamada Stormy Daniels. Sí, la imagen que se hizo viral donde Donald Trump está desnudo y lo están bronceando con Sprite es completa y absolutamente falsa. Ahora bien, todas estas imágenes fueron creadas en el año 2016, poco antes de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Incluso, la artista menciona que la persona que sale ahí no es realmente Donald Trump. La colección completa de Imágenes Mentales se puede visualizar en la página de Alison Jackson. Y por el gran parecido de los actores, ya que realmente el artista los busca así, ha ocasionado que algunas veces las fotos se utilicen en las redes sociales para engañar a la gente y manipularla, diciendo que son supuestas filtraciones. El más reciente engaño es lo que está pasando ahora mismo, ya que se ha dicho que la imagen de Donald Trump había sido filtrada por anónimos. Pero esto, como ya nos dimos cuenta, es falso. Además, no es la primera vez que esta misma foto se utilizó para ridiculizar a Donald Trump, haciéndola pasar por verdadera. En 2017, una cuenta de Twitter llamada Derrota al Partido Republicano la compartió con el siguiente mensaje. Última hora. Un empleado de la Casa Blanca ha sido despedido tras tomar una foto de Trump recibiendo un bronceado en el despacho VAL. Y fue así que se hizo tan viral. Además, tampoco es la primera vez que la obra artística de Alison Jackson se haya filtrado y se haya dicho que es una revelación de anónimos. Por ejemplo, en el 2016, una foto donde se ve a un falso Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos y esposo de Hillary Clinton, quien contendía la presidencia en esa época, se le veía recibiendo un masaje de una joven mujer. Pero la foto también era mentira, ya que era una creación de Alison Jackson para su obra artística. Y no, no era como aseguraban una foto filtrada por anónimos. Todo había sido ahí también un engaño. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado y no caer en mentiras. Porque ya te lo había comentado antes, realmente está circulando muchísima información falsa. Y es que nos están engañando y nos están manipulando. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Es así que esta famosa foto de Donald Trump ni fue filtrada por anónimos, ni tampoco es real. Ahora dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.